¡Hola! ¿Cómo se encuentran todos mis locos y apasionados por los motores? Nos encontramos en un nuevo video más para mi canal y esta vez nos encontramos con Rafa Guerrero que es el feliz ganador del concurso que hicimos el año pasado que estábamos regalando el detallado y hasta más cosas acá en la casa donde estábamos en Magic Car Detail y le vamos a hacer el detallado a su carro al BMW, un BMW que vamos a hacer tomas deliciosas vamos a hacer cosas bacanísimas acá Rafa, bienvenido acá a mi canal Gracias En serio, bacano que se haya ganado el concurso y haya participado y haya hecho toda la dinámica Oh, sí, tocaba participar porque yo ya me gané uno con el León y me fue súper bien cuando en un lavadero lamentablemente me lo rayaron y no Pero bueno, por acá Magic no pasa eso No, no, ahí fue que los conocí y no, por eso lo traigo y ese es el consentido aquí de la casa Bueno, para que vean que acá los premios si los entregamos me hubo en otras páginas que los hacen y no nunca los entregan Rafa vino y acá se le están entregando Entonces vámonos con unas tomas muy buenas mientras que le hacen en el proceso y después seguimos hablando del carro Estamos más adelante Como les dije, estamos acá con el carro del ganador semejante BMW un 135, una belleza Entonces, ya les dieron una jugadita Después lo van a descontaminar y después le van a hacer el encerado que fue lo que dijimos que va a hacer para el premio Entonces vamos a seguir viendo esta nave y me han hecho todo el proceso que le van a hacer acá en Magic Bueno, ya vimos que le pegaron una pequeña jugadita al carro Acá vamos a ver el proceso de descontaminación Alguien acá de Magic nos va a contar cómo es el proceso Vamos a acercar la cámara para que se den cuenta qué tan profesionales trabajan acá Entonces vamos con eso Bueno, pues básicamente el proceso de descontaminación consiste en retirar todas esas impurezas que se adhieren al barniz Como podemos escuchar acá esta parte está sin descontaminar y la de acá ya le hemos realizado el proceso de descontaminación Todas esas impurezas y contaminantes que se adhieren pues afectan significativamente el brillo de la pintura del carro y las venturas Si ven, no me dejan hablar. Mi camarógrafo atrás está un poco asustado. Pero no, esto está hecho una delicia. ¿Para qué? O sea, vuelvo y digo, él me está tratando de convencer de, en vez de conseguirme un 240i, hacerme a un 135i. Pues en cuanto a costos, ¿no? En cuanto a costos, sí, ya lo estuvimos hablando fuera de cámaras y si en cuanto a costos esto es... Pero es que no se le queda atrás a un 240. Literalmente es brutal. Sigue siendo un 3000, turbo, twin turbo. Pero mira. Escuchen como patinan esas llantas, señoras y señores. Espero que esto salga súper bien, súper bien en el video. Nos cogió la noche, esto lo pensamos hacer de día, pero bueno. O sea, creo que van a haber, no sé, acá de una digo que tiene que haber más tomas de este carro de día. Porque esto lo amerita, este carro está genial. Y como ya saben, está de stock. O sea, no le han hecho nada. ¡Qué rico! Yo voy emocionado. O sea, rico, 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 rico. Cool, 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 cool. Rafa, Rafa está tratando de purgar a mi cámara, Rafa. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Asustada? No. Ella no quiere hablar. Eso fue un despegue delicioso. O sea, los amo esta clase de despegues que hace. Brutales, brutales, brutales. Los amo. Geniales. Y una opción de proyecto. Oiga, sí, no. Me están convenciendo con toda. O sea, no sé qué más decirles. En serio, vuelvo y digo. Como lo dije anteriormente. Acá me subí porque íbamos a hablar del carro. Todo muy civilizado. Pero no me han dejado hablar. Entonces, la idea es disfrutar esto. O sea, el video no hace la gracia. Si ustedes tienen la oportunidad de subirse a una nave de estas. Háganlo. Y lo van a disfrutar demasiado. Y más como con un loquito así como de Rafa. Que es un bacán. El man ya la tiene clara para hacer esta clase de cosas. No cualquiera lo hace. Y todos le tienen miedo a esta clase de poder. Entonces, no hay por qué. No hay por qué. No hay por qué tenerle miedo, literalmente. Sí, pues obviamente siempre con mucha precaución. Yo, los que participan en los carros hasta ahora. Lo he hecho con tracción delantera. Es totalmente diferente. Es tracción trasera. Entonces, entenderán que manejar esta clase de poder es totalmente diferente. Sí, es totalmente diferente. Y toca tener mucha, 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 mucha precaución. No se puede acelerar igual a la que uno lo hacía en una tracción delantera. Porque pues, obviamente va a sacar la cola al carro. Pues puede ser peligroso. Siempre manejando con mucha precaución. Pero obviamente divirtiéndonos con el juguete. No, o sea. En serio. Rafa, gracias por estar en el total. O sea, ha estado genial, genial. Hace ratito no lo aceleraba así. O sea, te estás desahogando acá. Sí, sí, sí. Literalmente. Yo también estoy emocionado. Como si la pudo de comprar. Pues que me llevas, nada, dos meses. ¿Cuántas veces lo has despegado así? Que tú digas, pum, lo he corrido. Y que tú digas. Como unas tres veces nomás. Pero quemar llanta no, no, no. Todavía no, hasta ahorita. O sea, no tengo nada más que decir de este carro. Lo he disfrutado al máximo. La idea de todo esto era mostrarles que sí, en serio, entregamos los premios acá con Maggi. Que con Maggi cumplimos. Y Rafa es fiel testigo de ello. Y que quería que ustedes se dieran cuenta de esto. Y con confianza uno participa porque, o sea, no a cualquiera uno le suelta, digamos, el detallamiento del carro. Sí, total. Y cuando botaron la vaina del concurso, de una me pegué ahí. Mejor dicho, hasta que me lo ganara. Con Maggi. Me lo gané. Eso bien. Con Maggi vamos a seguir haciendo premios y que tal. Entonces, ahorita vamos a entrar al carrito. Acá Maggi vamos a hacer unas tomas épicas. Vamos a hablar al grito de él. Ahora sí sí podemos hacerlo. Y listo. Ya nos vemos, señoras y señores. Bueno, y seguimos acá en Maggi Car Detailing. Donde hacen los mejores detallados. Y ya detallaron este BMW 135i. Los mejores detallados. El premio fue para Rafa, el dueño de este hermoso BMW. Dime, ¿qué tal quedó? No, espectacular. Cambió, la verdad, cambió demasiado. La verdad, yo lo tengo hace poco y la anterior dueña no le daba como el cariño que merecía. Y yo, pues, tranquilamente lo traje acá. Me gané el concurso. Estaba loco por ganármelo. Y porque ya he tenido la oportunidad de traer los carros acá y me ha ido súper bien. Y cuando votaron el concurso, de una me empecé a linkear a todo el mundo y me lo gané. Perfecto, perfecto. Ya se dieron cuenta. Estamos entregando un concurso que hicimos el año pasado, 2019. Estamos en 2020. Hasta ahora le estamos entregando el premio porque no ha tenido tiempo de traerlo. Pero bueno, se dio para que se den cuenta que sí se cumple acá en Maggi Car Detailing. Y de paso en Bucket se cumple. Entonces, este BMW es una brutalidad. En serio, ya me dieron por ahí una vueltica. Y vamos a hablar algo más del carro dentro de él. Pero no me dejaron. Él no me dejó hablar de otra cuestión. Entonces, cuénteme, ¿qué tiene este BMW? ¿Qué le has hecho este BMW? Bueno, en cuanto a motor, no tiene nada todavía. Está stock. Como viene de fábrica. Ahorita solo le hemos hecho unas cositas estéticas. Pero, pues, no ha sido mucho, la verdad. Ahorita sí, obviamente, pensamos en juguetearlo. Entonces, nada, disfrutar el juguete. Pero por ahora stock. Esto es proyecto. Según vemos, esto es proyecto. Sí, pues, tampoco tan brutal. Pero, pues, sí quiero disfrutarlo más. Bueno, si se le puede contar a la gente hasta qué nivel lo quieres llevar. No, yo creo que Stage 2. Yo creo que Stage 2. Ya Stage 3, obviamente, ya tocaría cambiar de turbo. Y, pues, ahorita, pues, no están los planes todavía. Ok, ok. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene este BMW? Pues, no lo he subido al Dino. Pero yo creería que más o menos de 290 a 320 caballos podría tener de fábrica. ¿El motor qué es? El motor es 3000. Tune Power Turbo. Twin Power tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza otra ocasión. Vuelvo y digo, ya lo he estado repitiendo en este video. Yo estoy en busca de proyectos. Y acá, este me está gustando. O sea, en serio. En cuanto a costos, claro. En cuanto a costos, acá estamos en Colombia, para los que están viendo esto en otro país. Y acá, esto está muy costoso. Entonces, este es un buen proyecto para mi canal. Sería, estamos mirando a ver por cuál nos vamos. No sé, creo que el 240 va a quedar por un lado. Es un guetazo, pero es un poquito más caro de mantener, la verdad. Exacto. En cambio de este, se nos adapta. Si vamos a comenzar proyectos, se nos adapta. Más o menos, ¿en cuánto está oscilando el precio de un carro de este? Pues, este es 2015. Más o menos rondan entre 87 a 90 millones. Aproximadamente, el 2015. Entonces, no está costoso. 2015. Y están, se quedan con una muy buena máquina. Oye, parezco vendedor de carros. A todas estas. Pero bueno, no. Acá la idea de esto era que en serio, conocieran a Rafael. Para los que no lo conocen, porque acá en medio de humanidad, lo conocen en medio de los carros modificados y performance y demás. Y también, para que se den cuenta que en Magic cumplimos, vuelvo y digo. Entonces, ahorita voy a dejar unas tomas épicas del carro. Y toda la cuestión. Y nos venimos con el cierre. Vamos con tomas épicas. Vamos con tomas épicas. Antes de haber visto semejantes tomas épicas de este BM, haberlo escuchado sonar y demás. Estamos acá con el cierre de este video. Y nos encontramos de nuevo con Rafa. Y esta vez con Andresito, que nos salió en todo el video. El que me ha colaborado en Oscar Fast Trash. En donde ha hablado en otras ocasiones de Mil Carros. ¿Cómo estás? Andres, bienvenido a este cierre. Muy contento con el premio. Orgullosos por representar de esta forma a Rafa y hacernos conocer de la misma manera. Los invitamos a todos a que vengan a nuestras instalaciones. Acá les consentimos sus carros. Súper, súper recomendado. Súper bacalísimo. Estamos acá en la calle 72. Antes de pasar el puente de la 68. El al costo es allí nomás. Entonces, pues, vamos a dejar las redes por acá. ¿Por acá abajito? No sé. Y en el copi también yo se las dejo siempre. Nos contactan y, pues, pagamos una cita para que vengan. Y acá los atendemos súper bien. De verdad, es súper recomendado. Y ahorita que me gané el premio, pues, quedé súper contento con el cambio, cómo quedó el carrito. Nos alegra que a Rafa le haya gustado el regalito como tal. El premiecito. Quedó súper bien el carro. Año nuevo. Y, en serio, año nuevo. Oiga, sí. Reyes. No, ya pasaron. Pero bueno. Y Andrés, en serio, con la gente. Andresito, Wima, Nata. Mucho. Vamos a seguir haciendo cosas en mayo. Nos vamos a inventar más cosas locas. Para seguir entregando esta clase de premios. Entonces, ya saben. No se olviden de suscribirse a mi canal. Dale like. Dale a la campanita. Y demás. Y a las redes de ellos. Yo por acá las voy a estar dejando. Para que también los sigan y se den cuenta aquí lo que están haciendo ellos. Las locuras que van a empezar a hacer. Uy, sí. Total. Al viejo Andrés y al viejo Rafa también voy a dejar las redes. Para que los sigan. Y ellos tienen muy buen contenido. Y buenos proyectos. Entonces, nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. ¡Chao! Antes de irnos. Antes de irnos. Acuérdense. Acuérdense. Qué pena los detuve. Antes de irnos. Acuérdense que estamos con el código BAKET. Si lo mencionan acá. Cuando vengan y siguen las redes. De Magikar de Tami y de BAKET. Les van a regalar el 15% de descuento. En cualquiera de los servicios. Mes a mes. También estamos sacando. O están sacando servicios así. Y descuentos súper brutales. Entonces, ahora sí. Hasta acá llegó este video. Ahora sí. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina